Eres tu madre pilar, paro que brilla en la iglesia, le das del amor a Cristo, a tus hijas buena herencia. Tu ciencia sufrir y amar, tu mayor gozor adiós. Tu aspiración se morirá, como el trigo por Jesús. Fuiste víctima de amor, inmolada en el silencio. Toda te diste a los pobres, los niños y los enfermos. Tu anhelo solo las almas, el cielo siempre tu me da, en tu ardiente calidad, no conociste fronteras. Eres tu madre pilar, paro que brilla en la iglesia, le das del amor a Cristo, a tus hijas buena herencia. Tu ciencia sufrir y amar, tu mayor gozor adiós. Tu aspiración se morirá, como el trigo por Jesús. Ser de Jesús un anillo, polvo en sus divinas manos, quisiste extender sin ruido en el mundo subreinado. Madre que tu rebañico, sigamos en vos tus huellas, el dolor no tiene trampa, ni tu amor tiene fronteras. Eres tu madre pilar, paro que brilla en la iglesia, le das del amor a Cristo, a tus hijas por herencia. Tu ciencia sufrir y amar, tu mayor gozor adiós. Tu aspiración se morirá, como el trigo por Jesús. Paragoza fue tu cura, tu crisón de sufrimiento, allí borraste tu fe, para darla al mundo entero, en el templo del pilar. Ante nuestra madre y reina, en tus coloquios de amor, nació la obra misionera. Eres tu madre pilar, paro que brilla en la iglesia, le das del amor a Cristo, a tus hijas por herencia. Tu ciencia sufrir y amar, tu mayor gozor adiós. Tu aspiración se morirá, como el trigo por Jesús. ¡Aquí, por la finalidad! ¡Buen provecho! Tengo algo así que en la iglesia, la iglesia, en mineral de Jesus Tereza. ¡Buen provecho! Y solo te harán tu fe, para darla al menos un trigo por Jesús. Para que no se hagan tu que eres una pincelada.